Hola, bienvenidos a mi tocador. En el video del día de hoy quiero compartir con ustedes una pequeña charla y traerles un update de mi vida laboral. Y bueno, la razón es porque estoy de aniversario. Estoy cumpliendo mi primer año de después de ser 22 años ama de casa. El año pasado, para ser exactos, febrero 14 del 2022 tuve mi primera entrevista de trabajo y para el febrero 21 del 2022 inicié mi primer día laborando. Así que hoy es martes 21 de febrero, pero del 2023, así que estoy cumpliendo mi primer año de estar laborando. Así que quiero compartirles cómo me ha ido, cómo me fue, sigo trabajando, no sigo trabajando, etc. Aquí se los quiero dejar en esta pequeña charla, update de mi vida laboral después de 22 años de ser ama de casa. Y bueno, pues ya las que me siguen de tiempo, ustedes ya saben, ¿verdad? Por qué pasé 22 años siendo ama de casa y por qué decidí regresar a trabajo. Pero aquí les doy un poquito más para las que me visitan por primera vez. Pues bueno, como toda mujer, creo yo, yo tomé la decisión de quedarme en casa para educar y criar a mis dos hijas, que era lo más importante en ese tiempo. Yo me casé de 18 años. Mi primera hija nació a los 19 y la segunda nació cuando yo tenía 23. Así que sé exactamente qué es ser una mamá joven en la casa y las frustraciones que a veces uno siente porque no tiene uno un trabajo, porque uno no gana dinero. Pero yo todo eso lo hice a un lado y me dediqué en alma y corazón a mis hijas. Y hasta el día de hoy no tengo ningún remordimiento porque estuve con ellas desde el primer día hasta su último día de clases. Así que ya ahora mis hijas son unas mujeres adultas, hechas y derechas, ya una graduada de la universidad, la segunda en su segundo año universitario. Así que ya no necesitan de mí en el aspecto de ir y venir a la escuela, que es el tiempo en donde se va con las amas de casa, ¿no? Cuando ya los hijos crecen, uno se la pasa en la escuela, yendo y viniendo. Y bueno, pues ya al momento de que mis hijas se fueron a la universidad, quedé prácticamente yo ya con más tiempo para mí. Así que decidí buscarme un trabajo. Y ustedes dirán, ¿qué trabajo es? ¿O tienes alguna profesión? Pues no, no soy abogada, no soy doctora, no estudié. Yo me gradué de la high school a ser mamá y esposa. Así que bueno, decidí pues regresar a lo que he hecho toda mi vida. Y me busqué un trabajo de nana. Y no me da vergüenza decirlo. No me da vergüenza decir que soy nana, que cuido niños. Y ya con mi experiencia, con mis hijas, pues ya me siento más preparada para ir y cuidar niños ajenos. Así que eso es lo que yo hago. Y le doy gracias a Dios porque me ha ido muy bien. Gané muy bien este año que estuve elaborando. Pero ya no lo tengo todo. Porque ya me fui de paseo, ya me fui de viaje, celebré la graduación de mi hija de la universidad. Y todo eso es gasto. Así que ya parte de ese dinero que gané, pues ya lo, ¿cómo se dice? Lo invertimos muy bien en paseos, en celebraciones, en cumpleaños, en regalitos. Y bueno, pues, pero quiero decirles que me fue muy, muy bien salir a ganarme ese dinerito. Ahorita, les cuento, ya no estoy con la primer casa donde yo comencé. Porque yo les recomendé a la muchacha que dejara de trabajar. Aunque yo me quedara sin trabajo. Pero yo estaba viendo que la muchacha, por el empleo, por tratar de ejercer su carrera, pues estaba dejando a un lado a sus criaturitas, a un niño de un año y a una niña de tres años. Así que yo les recomendé por experiencia propia. Yo les dije, mira, los hijos crecen súper rápido. Aprovecha y disfruta este tiempo de mamá. Como llegas del trabajo, ya llegas cansada, ya llegas estresada. Y todo eso se lo das a tus bebés. Así que yo te recomiendo. Pero si no tienes necesidad, no trabajes. En Estados Unidos se da mucho que ambos salen a trabajar, no por necesidad, sino porque ellos quieren tener la última casa, o sea, una residencia nueva en una buena área. Todo eso cuesta dinero. Traer el último carro, último modelo, eso cuesta dinero. Traer la última moda, eso cuesta dinero. Pero muchas de las veces escogen lo material por lo emocional y la educación a veces de los hijos. Y eso yo, personalmente, yo creo que es un grave error. Así que yo le recomendé a ella y ella escuchó mi consejo y dejó de trabajar. Así que yo me quedé sin trabajo, pero conseguí otro luego luego. A las dos semanas yo ya estaba en otro trabajo y sigo de nana, pero ahora solamente estoy cuidando a un niño de un añito. Llegué con él cuando él tenía ocho meses y ahorita él ya tiene un año, un mes. Así que pues no me he quedado sin trabajo y ahorita con esta familia ganó un poquito más porque pues en sus posibilidades está pagarme más. Así que estoy contenta. Como les digo, me ha ido muy, muy bien. Así que le agradezco a Dios por la vida y la salud que me presta. Y porque estoy contenta con mi trabajo. Me gusta mucho salir y ahorita con un bebé, pues a mí me llama más porque yo ya tengo muchos años sin bebé. Así que él me distrae, él me hace sonreír, me cansa porque es un bebito. Pero estoy contenta porque yo dejé de tener bebés en casa ya 19 años atrás. Así que ahorita este bebé a mí me alegra mucho mi día. Y bueno, pues al ser mi primer aniversario laboral, pues me quise hacer un autorregalo. Así que me autorregalé. ¿Ustedes qué creen que fue? ¿Qué creen? Pues me autorregalé dos perfumitos y se los quiero compartir aquí, pero después va a venir la información del perfume en otro video. Para no hacer este tan largo y se queden conmigo hasta el final. Así que les comparto. Y aquí va mi regalo por mi primer año laborando. Aquí están. Miren lo que me autorregalé por mi primer año laboral. Aunque ya me he hecho otros regalitos, por eso les digo no tengo ya todo el dinero porque ya me he gastado aquí y allá. Pero bueno, me quise autorregalar estos dos perfumes. Y estoy muy contenta porque estos dos perfumes están en mi lista de deseos perfumística para este año 2023. Y yo soy mujer de oportunidades. Ya las que me siguen de tiempo, ustedes saben que yo compro cuando está la oportunidad de comprar. Porque si yo compro cuando yo lo quiero, voy a pagar mucho más. Así que por ese lado estoy más contenta porque estos dos perfumes fueron una oportunidad para mí para poderlos comprar. Así que pues los compré. Y compré por aquí lo que es Miss Dior Eau de Perfume. Creo que este es del 2021 o 2022. No sé, pero cambió un poco. No es el mismo, la misma botellita de antes porque este trae un listoncito. Así que esta es la versión más nueva. Quizás vayan a decir que está reformulado, no sé, pero ando buscando el antiguo. Así que para poder tener material aquí para el canal. Así que este era el que yo quería porque este fui a, este perfumito yo ya lo probé. Yo fui a la perfumería a probarlo. Y bueno, el siguiente, bueno, Miss Dior Eau de Perfume. Y el siguiente es mi primer perfume de esta casa. Y es un Gorlán. Y pues yo elegí del Chalimar. Del Chalimar a este. A mí me gustó mucho este por su botella. Así que también estoy haciendo eso en mi colección. Busco botellas que me gustan. Que los veo, pues, esta a mí se me hace una botella vintage. Muy chic. Así que también eso busco mucho en mi colección. Y yo me fui por Perfumes Aqua Alegoria. Y compré el Mandarin Basilic. Compré esta porque esta es la Best Seller de Gorlán, de la Aqua Alegoria. Así que yo tenía otra en mente. Todavía la tengo en mente. Pero quise comprar y probar el Best Seller de esta línea. Y es este Mandarin Basilic. Así que mi primer perfumito de Gorlán. Y este es mi regalo por mi aniversario número uno laboral. Mi auto regalo. Pero más vendrá en otro video. Solamente quería compartírselos aquí. En honor a mi primer año laborando. Así que eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren saber más. Si les gusta este tipo de charlas. Pues déjenmelo en los comentarios. Y ya les estaré trayendo yo updates. De conforme va mi vida laborando. Y como les digo. Estoy muy contenta. Y no me da vergüenza decir que soy Nana. Elegí Nana porque es un trabajo de amor. De paciencia. Y de muchos cuidados. Así que. Pues estoy contenta con este oficio que tengo ahora. De Nana. Y créanme que lo hago con mucha paciencia. Con mucho amor. Con mucha dedicación. Son casi como si fueran mis hijos. Así los que los veo a los niños que he tenido. A los primeros dos niñitos. Les agarré mucho cariño. La niña también me agarró mucho aprecio. Y el bebito ahorita. Pues este bebito. Si Dios nos permite. Pues va a crecer conmigo. Y si no cambia la vida. Tanto de ellos como la mía. Pues es un. ¿Cómo se dice? Un trabajo a largo plazo. Así que quizás lo voy a ver crecer. Y ya le he agarrado también. Pues mucho aprecio a este bebé. Así que eso fue todo por el video del día de hoy. Si les gustó. No se olviden de regalarme sus likes. De dejarme sus comentarios. De suscribirse al canal. Y pues nos vemos para la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!